Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a configurar el timer 1, pero utilizando la interrupción por desbordamiento de este mismo módulo. La programación la he realizado en ensamblador utilizando el PIC16F628A. Como podemos apreciar, vamos a lograr la conmutación de un LED. Este LED va a conmutar cada 300 milisegundos. Quiere decir que 300 milisegundos va a estar en nivel bajo y 300 milisegundos en nivel alto. Y así va a conmutar eternamente hasta que nosotros desenergicemos nuestro microcontrolador. Para lo cual estamos generando esta conmutación mediante el timer 1, como ya había explicado, utilizando el pin RB0 como salida. Entonces en el pin RB0 he conectado esta resistencia de 330 ohms, que aquí lo he colocado mal, pues he puesto 300 ohms, pero debería de ser de 330 ohms, ya que es una resistencia comercial en serie a LED azul que tenemos aquí parpadeando. También he conectado a este pin RB0 el osciloscopio para poder apreciar la señal cuadrada y cómo conmuta cada 300 milisegundos. Para poder utilizar el timer 1 debemos saber de que podemos utilizar el oscilador externo o el oscilador interno del microcontrolador. En este caso estoy utilizando el oscilador externo, para lo cual estoy haciendo uso de un cristal externo de 4 MHz que está en paralelo a dos condensadores que tienen un valor de capacitancia de 27 picofaradios. Este valor de 27 picofaradios lo podemos extraer del datasheet del microcontrolador. Además se está utilizando el pin Master Clear o pin de Reset, para lo cual hay que conectar una resistencia de 10 kOhm o 4.7 kOhm en serie a un pulsador. Y del divisor de estos dos tiene que ir al pin de Reset, que en este caso es el pin RA5. Entonces, si es que yo presiono el pulsador de Reset, entonces reiniciamos el programa y apreciamos que el LED se apaga y el osciloscopio nos muestra un valor bajo o una línea en cero. Si yo suelto el pulsador de Reset, se regenera la onda o se reinicia el programa y vemos cómo se produce otra vez la conmutación, tanto en el LED como en el osciloscopio. Como ya les había indicado, esta conmutación se está produciendo cada 300 milisegundos. Bueno, ahora vamos a pasar a ver la programación rápidamente. Estoy utilizando entonces el IDE de MPLAB X, pero estoy utilizando la versión 5.35 y es aquí donde tengo el programa o el código en ensamblador. Entonces les voy a dar una explicación rápida. Ustedes pueden ver a mayor detalle el programa, ya que como siempre voy a dejarles la programación y la simulación en la descripción del video y cada una de las líneas del programa están comentadas para que ustedes puedan entenderlo. Bueno, lo primero que vamos a generar, como ya había explicado, es la interrupción por desbordamiento del timer 1. Esta interrupción se va a generar cada 300 milisegundos y el valor de estados altos y bajos los vamos a mostrar en el pin RB0. Entonces vamos a configurar los bits de configuración o fusibles de la siguiente manera. Vamos a utilizar un oscilador externo de 4 MHz, vamos a deshabilitar el watchdog timer, vamos a deshabilitar también el power up timer, vamos a habilitar el pin master clear, vamos a deshabilitar la programación a bajo voltaje y vamos a deshabilitar la programación o protección de código. Ahora, tenemos que indicarle al programa que microcontrolador vamos a utilizar, que en este caso es el 16F628A. También debemos añadir los registros y operandos de este microcontrolador mediante el punto INC. Después de eso vamos a definir un valor. Esta palabra que vamos a definir se va a llamar LED y va a corresponder al pin RB0 del puerto B. De esta manera vamos a controlar el pin RB0. Entonces ya no vamos a estar escribiendo port B,0. En vez de colocar esta instrucción, de frente a nosotros vamos a escribir la palabra LED, porque es aquí donde vamos a conectar nuestro LED. Entonces, mediante ORG estamos indicando de que el programa debe comenzar o se debe inicializar en la dirección de programa o memoria de programa 0. Y mediante un GOTO vamos a ir a la subrutina TO BEGIN, que es la subrutina de inicio de programa. Luego, en la dirección 4, nosotros vamos a escribir la subrutina para lo que es el programa o el código de la interrupción por desbordamiento de timer 0. ¿Por qué tiene que colocarse en la dirección 4? Porque este vector es el vector de interrupción, según nos indica la hoja de datos del microcontrolador. Luego, mediante un GOTO vamos a ir a la subrutina de interrupción, que se llama INT TIMER1. Seguidamente, el código de configuración o del programa principal va a estar en la dirección 5 de la memoria de programa. Entonces, vamos a pasar a explicar la rutina o subrutina de interrupción por desbordamiento del timer 1. Listo. Ahora, aquí debemos tener en cuenta que el timer 1 cuenta con una bandera que se llama TMR1IF. Esta bandera se va a poner en 1 cada vez que se produzca una interrupción y nosotros mediante software debemos poner esta bandera de interrupción en 0. Para este programa vamos a configurar el timer 1 para que produzca la interrupción cada 300 milisegundos. Por eso, cada 300 milisegundos esta bandera debe colocarse en 1 automáticamente. Y nosotros, después de esos 300 milisegundos y después de haber ejecutado el código de interrupción debemos colocar mediante software a 0 dicha bandera. Entonces, este bit que es una bandera se encuentra en el registro PIR1. Y lo que debemos preguntar si es que esta bandera está en 1 o en 0. Esto lo hacemos mediante la instrucción bittestfileskipset. Si es que está en 1 quiere decir que se produjo una interrupción. Entonces, saltamos la siguiente instrucción y nos vamos a la instrucción que es bittestfileskipset. Preguntamos entonces si es que el LED está encendido. Si es que el LED está encendido, entonces lo vamos a apagar. Saltamos la siguiente instrucción y colocamos a 0 el LED o a nivel bajo. Esto lo logramos mediante el bit, mediante la instrucción perdón, bitclearfile. Ahora, si es que nuestro LED está apagado, entonces ya no saltaríamos la siguiente instrucción, sino ejecutaríamos la siguiente instrucción. La cual nos va a direccionar a la subrutina LEDON. Y en LEDON lo que vamos a hacer es encender el LED utilizando la instrucción bitsetfile. Para después irnos mediante un goto a refresh timer 1. ¿Y qué es lo que va a suceder en refresh timer 1? En refresh timer 1 nosotros debemos cargar los registros tmr1high y tmr1low con un valor específico para llegar a la temporización que deseamos programar. En este caso, como nosotros deseamos temporizar 300 milisegundos, tenemos que cargar estos registros, el tmr1high y el tmr1low con el valor de 28.035. Entonces, este valor lo tenemos que separar en dos bytes, el menos significativo y el más significativo. El más significativo tiene que ir en el registro tmr1high y el menos significativo en el registro tmr1low. Por eso estamos utilizando valores hexadecimales para cargar el valor de 6d en tmr1high y el valor de 83 en el registro tmr1low. Después de haber recargado el valor tm, el timer, lo que vamos a hacer es irnos a getback. Y en getback lo que vamos a hacer es colocar en 0 la bandera de interrupción de desbordamiento del timer, como ya les había indicado. Esto lo hacemos mediante software, mediante la instrucción bitclear file. Entonces, vamos a colocar en 0 la bandera tmr1if del registro PIR1. Y de esa manera estamos concluyendo la subrutina de interrupción por desbordamiento de timer 1. Si continuamos, aquí ya tenemos la rutina principal, que es to begin. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar los comparadores de voltaje de este microcontrolador, porque este microcontrolador en el puerto A y B cuenta con, perdón, en el puerto A cuenta con comparadores de voltaje. Ahora, ¿cómo los deshabilitamos? Colocando a 1 los 3 bits menos significativos del registro CMCOM. Después de haber deshabilitado los comparadores de voltaje, lo que vamos a hacer es dirigirnos al banco 1. ¿Y para qué nos vamos a dirigir al banco 1? Para poder configurar las entradas y salidas de los puertos que vamos a utilizar. En este caso, vamos a querer trabajar con el puerto A y el puerto B en modo o configuración de salida. En realidad, solamente vamos a usar el pin RB0, pero en este caso yo quiero colocar los dos puertos como salida. Entonces, tenemos que poner a 0 los registros 3A y 3B. Esto lo logramos mediante la instrucción clear file. Entonces, le hacemos un clear file al registro 3A y otro clear file al registro 3B. Luego, debemos dirigirnos al banco 0 una vez más. ¿Para qué? Para poder configurar el registro T1COM, que es el registro T1COM, que es el registro de configuración del módulo T1COM, el valor en binario de 0011001. ¿Para qué? Para poder hacer la siguiente configuración. Vamos a seleccionar un preescalador de 1 a 8. Después, vamos a deshabilitar el bit de control del oscilador del timer 1. Recordemos que el timer 1 puede temporizar sus valores mediante el oscilador interno o el oscilador externo. En este caso, vamos a utilizar el externo. Por eso, estamos deshabilitando el bit de control del oscilador interno del timer 1. Luego, vamos a habilitar el timer 1 en modo temporizador, utilizando el reloj a una frecuencia de... a la frecuencia del reloj entre 4. ¿Sí? También vamos a habilitar el timer 1. Eso quiere decir que después de haber configurado este timer, ya va a empezar la temporización. ¿Sí? Entonces, una vez más debemos cargar el valor de 28.035 en los registros TMR1 HIGH y TMR1 LOW para poder lograr la temporización de 300 milisegundos. Luego, vamos a retornar al banco 1, colocando a 1 el bit RP0 del registro status. ¿Para qué? Para poder habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 1. Esto lo logramos colocando a 1 el bit TMR1IE del registro PIE1. También debemos habilitar las interrupciones globales. Esto lo logramos colocando a 1 el bit GIE del registro INCONT. Y también debemos habilitar las interrupciones periféricas, ya que recordemos de que el timer 1 o la interrupción por timer 1 se considera una interrupción periférica. Entonces, también debemos colocar a 1 el bit PEIE del registro INCONT1. Después de haber colocado a 1 estos bits, lo que debemos hacer es retornar al banco 0 colocando a 0 el bit RP0 del registro status. Y ya en el banco 0 debemos colocar a 0 la bandera que nos indica si se produjo una interrupción por desbordamiento de timer 1. Esto lo hacemos colocando a 0 el bit TMR1IE del registro PIE1 como ya habíamos visto en la subrutina de interrupción. Entonces, inicialmente nuestro LED va a estar apagado. ¿Cómo lo apagamos? Utilizando la instrucción BIT CLEAR FILE. ¿Sí? Y seguidamente vamos a generar un bucle infinito que se va a llamar CYCLE. Aquí no vamos a hacer nada, por eso estoy colocando la instrucción NOB. Y después de no hacer nada, nos vamos mediante un GOTO a CYCLE y esto se va a mantener eternamente. Pero, como cada 300 milisegundos se va a generar la interrupción, entonces el LED va a estar conmutando gracias a la rutina de interrupción que habíamos explicado al inicio. ¿No? Que es la que está aquí. Bueno, yo les estoy dejando comentada cada una de las líneas del código para que ustedes puedan entender de mejor manera el programa. ¿Sí? Y bueno, eso sería la explicación de este sencillo programa para poder configurar el timer 1 utilizando el PIC16F628A. Si es que este video les está siendo de ayuda, por favor déjenmelo en los comentarios, ayúdenme compartiendo el video y suscríbanse al canal. ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!